Las joyas del pirata Un barco va sobre las olas Un barco va y va y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento Y la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Me dijo la morena Allá en Cartagena Zabaliba, 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 Zabaliba Zabaliba con Zabaliba Zabaliba Zabaliba, Zabaliba, Zabaliba Zabaliba con Zabaliba Y de nuevo Latin Brothers Pa' bailar y gozar Pa' bailar y gozar Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Como te va Y en Cartagena Hola que tal Su fiesta de noviembre Como te va Yo me voy a poner gozar Hola que tal En Barranquilla Con una morena Y de nuevo Lo que me gusta a mi Voy a poner Voy a poner ¡Suscríbete!